donde hablaba del día de Año Nuevo y de las comidas especiales que comen para la buena suerte en los diferentes países. Hasta ahí he llegado, la 4.12. ¡Oh, that's great! ¡Hola, hola! Bueno, me llamo Charlie. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy. ¡Ok, muy bien! Les doy la más cordial bienvenida en nombre de Inglés Corporativo. Me alegra que ya estén acá, ¿verdad? Y que estén listos para que empecemos. ¿Ready? ¡Yes! Gracias. ¡Ready! Ok. ¿Algún ejercicio en la plataforma? A mí me gustó la sección 3.10, pero al fin terminé, o sea, lo ponía como vendedores, pero no era vendedor. Y tenía que agregarle A, y no A. Ah, y estuve batallando toda la tarde, pero terminé, gracias a Dios. Bueno, la felicito. Y muchas gracias a los compañeros que la apoyaron a través del grupo de WhatsApp. Sí, correcto. Gracias, Rosario, gracias. Ya sabes. Gracias. Y sé que otro compañero que me ayudó. Ok, bueno. Porque increíble, porque a veces me quiero meter a soporte técnico y no me responden. Lo que sucede es que es una cola. Por eso yo les decía el otro día que se fueran primero a preguntas frecuentes, porque de repente ahí está la respuesta. Imagínense todos los grupos, las personas que preguntan, y va en orden de llegada. Entonces, esa es a veces la tardanza, digamos, ¿verdad? Ah, bueno, bueno. ¿Verdad? Ok, bueno. ¿Hay algún ejercicio que hagamos? ¿Me decían? Luis, ¿iba a decir alguno? No, este, estoy bien. Básicamente, el, ¿cómo se llama? Lo que ella mencionaba, uno del tres, punto, no me recuerdo. ¿Sí? Ah, pero ya está bien en el tres, en la sección tres. Ok. A comenzarla, realmente. A comenzarla ahorita. Ok, bueno. Bueno, entonces, pero si tiene ahí algún detallito o algo, nos deja saber. Sí, gracias. Ok. Rosario, usted ya terminó, ¿verdad? Ya terminé, dicho. Ok, muy bien. ¿Hay algún otro? Dígame. Ya tengo el diploma. ¡La felicito! ¡Uy, chica, qué galán! ¡Guau, qué eficiencia! ¡Felicidades! ¡Felicito! Lo mismo del módulo uno, créanme. ¡Ay, qué bien! Ok, muy bien. Vamos a ver entonces, acá está su like. Ah, gracias. Ok. Bueno, si no hay algún ejercicio, ¿Continuamos con la práctica? Let's continue. Let's continue. A ver, ¿quién me cuenta qué dimos ayer? Ayer estuvimos bien. Con and non-contable. Yes, countable, non-contable. Some and any. Some and any. Yes, very good. Some and any. Nice, very good. Let's see here. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Aquí lo tenemos. Miren. Esto es lo que dijimos ayer. Y ustedes empezaron a practicar. Count nouns. ¿Cuáles son los count nouns? Los contables. Yes, you can count them. Units, very good. Count nouns. Count nouns. Name things you can count. For example, vegetables, eggs, cookies. Count nouns have singular and plural form. For example, one book, two books. Now, non-count nouns name things you cannot count by units. For example, water, spinach, cheese. Yes, you remember that. Yes? Yes. Okay. Yes. Lo podemos copiar. Yes. We are going to use some in affirmative sentences. For example, we have some two. And we use some with count nouns and with non-count nouns. With the two groups. Then, use any in negative sentences and questions. We don't have any bread. Or do we have any cheese? Okay? Are we okay here? Yes? Sí. Acconums name it things to... Acconums. Acconums es contable, dijimos. Yes. Sí. Pero que siempre lo vamos a poner en singular, no en plural. No, claro que sí. Si lo puede contar... No lo vamos a poner en singular. Lo podemos poner en la dos formas. Sí. Singular y plural. Sí. Usted lo puede contar, entonces lo puede poner en singular o plural. ¿Ya tenemos la imagen? Sí, ¿verdad? Sí, ya la trasladé. No, thank you. ¿No? Ok, Rosario. Ok. Great. Ok, let's continue. Now we're going to have a practice here. Let's see. Complete the conversations with some or any. ¿Se acuerdan que hicimos una de estas anoche? Sí. Por favor, tome la captura de pantalla y lo voy a enviar a los breakout rooms para que usted pueda hacerlo en su grupo. Y luego venimos aquí al aula principal y lo desarrollamos juntos. Listo. ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? Ok, very good. Let's go then. Let's go. Nice. Very good. Ok. Ok. Let me see. We are going to work in groups of two or three people. And I need you to please do the exercise and then we are going to come here and we are going to solve it. Ok. I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Thank you. Thank you. Oh, nice. Teacher. Yes. No, no la alcancé a tocar. Ok, vamos a ver quién me habla ahorita. Luis Oliva. Sí, correcto. Ok, ahorita yo se le envío de nuevo con mucho gusto. Ok. Vamos a ver. Ok. Remberto, please click on, ok. Practicing? Ok, ok. Sandrita and Roxana practicing? Yes. Ok. Ok, ok. What did you do when for lunch? What did you do? Let's make some. Let's make some sunfish. Let's make some sunfish. Good day. Good day. Do we have any break? Any break. Uh-huh. I'm... 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 Di tú la ve y voy a decir la... Va. I think there... I think there... Um... I don't know... Any... 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 Anything there... Let's see. No, no, no. Creo que es afirmativo. Frías un... Ajá. Es que es... Es la primera... Es... Es... La última. Ajá. La primera es... Afirmativa. I think there... Any... In the... In the... In the... In the... In the... Let's meet... See... Do not... See... En el... In... The English Corporate... En... El más... mais... En el otro... No. En... En el grupo. ¿Ahora? No, algo. ¿Oye, sí? En los dos les he mandado. Ahí tengo. Sí, no. Yo tengo otro, pero no me llega. Ah, que son tres. Va, te lo mandé el otro. Va, te lo mandé el otro, te lo mandé el otro, te lo mandé el otro. Va, y va el otro. A ver si... ¿Ahora sí? Sí, yo lo tengo. Sí, sí, la tengo. Ese, ese. El unicornio. ¿Por qué? Es de hacer el ejercicio. Así es. ¿Qué quieres lanzar? Let's make some sandwich. Let's make some sandwich. ¡Buenos! ¿Tenemos? Ah, este es Ennio. Eni, ¿プrío? Eni, ¿sí? ¡Salos! Eni. Ah, no era allí. No era Sam. No. No, no veo eni. Ajá, porque está negando pero en la primera parte I think there is Ah, sí I think there is some in the refrigerator, ok Let me see No, I don't see any Ok, me toca, ¿verdad? Sí Well, let's go to the store We need some milk Some milk too And do we have any cheese? Yes, we do There is any cheese too And there are any tomatoes too Ah, no, there are some And do we have any cheese, ¿verdad? Yes, we do There There are some cheese here And there are Some tomatoes too And just we do Derek Yes Ah, what is What is En cheese era any, ¿verdad? Primero Some 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 Y después any Some Y después any Some y any Ajá Y entonces después ahorita En What Let's Go to the Star Queen Terminer ¿En cuál va? Porque esa ya la pasamos Ah, no, 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 permíteme, permíteme, permíteme Estoy en la Yes We don't There Yes We don't Sí, sí Refrigerador How do you say Refrigerador In English, please, digamos Ajá How do you say Refrigerador Ajá Ajá ¿No podemos pedir ayuda aquí? Sí Este Vaya Pero ahí está una de inglés corporativo ¿Quién? ¿Será alguien? Yes Ah I'm listening to you Okay Okay Let's say Refrigerador 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 Ah, okay Refrigerador Yes, good No 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 Refrigerador Vaya Thank you Okay Let's continue We need some Meal too Sí, meal too And do we have Any cheese Any cheese Ajá Porque termina con el sino de interracción Sí Luego What do we Cheese Yes, we do Yes Yes, we do There are some cheese here And there are Tomatoes too Ajá Some Sería aquí With that tomato stone Some tomato stone Yes And What do we have Do we have Any mayonnaise Ajá Do we have I love Any mayonnaise I love Some mayonnaise Only my songs Only my songs Me too If What they're asking They're asking Any Any Ajá I see Any 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 Here Let's buy Some Correct Sí Yes Pero así Son un éxito Así Yes Very good That's right I was listening To you Very good Yes Yes Comentaba que cuando Son Que se Que esa En Son En Con cuál Luis Ni hemos visto More todavía Pero estoy Cruzado con Son En More Son En More 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 es Ajá Gabal More creo que es Má ¿Verdad? Algo así Yes Ajá Es que es otro uso Era del Mos y el Mor Ajá Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Cabal Pero palabras Se me cruzan Y sabe que En la En la Usted anoche No se conectó Y en las No En las imágenes De anoche Salía Jam Ah Y solo de usted Nos acordamos Ahí Híjole Es cierto Jan En Han Ajá Muy bien Ok Ok Bueno Vámonos entonces Me lo llevo Listo Ok Yes Now We were practicing Nice Let's continue Vamos a ver Ok 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 Muy bien. Ok, vamos a continuar. Recuerda, recuerda. Sí, sí, bien. Ok, vamos a ver lo que tenemos. Ok, vamos a hacerlo aquí. Dejame ver. Vamos a ver. Comparte 10. 7. Yes. Complete the conversations with some and any, or any. And then we have, what do you want for lunch? Let's make some sandwiches. Good idea. And now the question. Do we have any bread? Any. Any bread, because it's a question. Good. Do we have any bread? But I think there's some in the refrigerator. Let me see. No, I don't see. I don't see any. I don't see any. Any. I don't see any. I don't see any. I don't see any. Well, let's go to the floor. We need some milk, 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 yes. Do we have any cheese? Any cheese? Any cheese? Any cheese? Yes, we do. Yes, we do. There's some cheese. Some cheese. And there are some cheese here. And there are some tomato stew. Some tomato stew. Tomato stew. Very good. Okay. Do we have any mayonnaise? Mayonnaise. 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 I love my sandwich. I love some mayonnaise on my sandwich. Me too. But there isn't anything. Any here. Any here. Any here. Any here. Let's buy some. Let's buy some. Let's buy some. Very good. Okay. Estamos bien acá, ¿verdad? Yes? Yes. Yes. Okay. Let's repeat. Listen and repeat, please. What do you want for lunch? 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 Let's make some sandwiches. 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 Good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Do we have any bread? 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 muy bien vamos a ver let me see no I don't see any let me see no I don't see any well let's go to the store let's go to the store well let's go to the store we need some milk too do we have any cheese do we have any cheese and do we have any cheese yes we do yes we do yes we do there is some cheese and there are some tomatoes too okay do we have any mayonnaise do we have any mayonnaise I love some mayonnaise on my sandwiches I love some mayonnaise on my sandwiches I love some mayonnaise on my sandwiches me too but there isn't any here me too but there isn't any here okay let's buy some yes very good now we are going to the breakout rooms and you are going to practice by saying in the conversation read the conversation practice the pronunciation okay yes thank you ok ok ah voy a cambiar los de grupos ok vamos ok please click on join I send you the invitation nice please click on join click on join click on join thank you thank you oh thank you brendita recibido la invitación me confirma por favor brendita ¿Brenda? ¿Será que recibió la invitación? Ok. Hola. Ah, ok. Casi no lo escuchaba. Ok. Empezamos. Empiece porque yo creo que no encuentro la imagen ahorita. Empiece. Y ahora tengo lista. Espérenme, no voy a mover porque siento que tengo mucha interferencia aquí. Permítanme. No voy a mover. La primera pregunta es, what do you want for lunch? Hola. Hola. What do you want for lunch? Me voy a mover porque tengo mucha interferencia ahí arriba. Yo sigo con la segunda. ¿Sí? Let's make some sandwiches. Ok. Good idea. Do we have any bread? I think there is some in the refrigerator. Yes, good. Let me see. Vaya, voy a empiece otra. Very good. What do you want for lunch? What do you want for lunch? Let's make some sandwiches. Good idea. Idea. Good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Do we have some in bread? I think there is some in the refrigerator. Let me see. Let me see. Let me see. No, I don't. I don't see any. Well, let's go to the store. We need some milk too. And don't we have any cheese? Yes, we do. There, there, where, I can't wait, yes, yes, we do. There are some cheese here and there are. Cheese here. Cheese here. Yes. Cheese here. And there are some tomatoes too. Do we have any Maginates? I love some Maginates. Oh my God. Me too. Me too. But there isn't any. Let's buy some. Let's buy some. What do you want for lunch? Liz made some sandwiches. Good idea. Good idea. Good idea. Good idea. Do we have any braids? Bread? Bread. Bread, okay. Bread. Bread. I think there's... Do we have any cheese? Okay. Well, let's go to the store. We need some milk too. And do we have any cheese? Señor. Sigue tú este, José. Sigue tú. Yes. Señor. Sigue tú. Let me see. No, I don't see any. Go to the store. Well, let's go to the store. we need some milk yes so and do we have any cheese yes okay yes we do there's some cheese here and there are some tomatoes too do we have any mayonnaise yes I love I love some mayonnaise on my sandwich yes me too but there isn't any here let's buy some no me cuesta no pero hay varios que sí se ve que sabe un poquito más en la pronunciación más que todo donde creo que estamos fallando por ejemplo refrigerator refrigerator no refrigerator refrigerator dance okay let's go okay very good very good practice a lot very good okay let's continue let's continue vamos a ver muy bien lo hicimos muy bien mire los felicito vamos a hacer una última práctica así con conversación vamos a ver vamos a ver primero veamos lo del vocabulario let's make a big breakfast tomorrow morning are we okay with vocabulario yes okay yes okay what do we need are there yes okay I need you to please take the picture okay let's go then let's go okay now we are going to do the same you know what to do lo voy a enviar a los grupos lo desarrollan luego me lo yo no la copie profe vamos a ver ok gracias pero está en el en el grupo ya entonces sí cecilia ya la tiene sí ok ok muy bien vámonos entonces los envió a los mismos grupos ok click on join click on join click on join ok very good click on join thank you Remberto me confirma si responde a los colocados ok ok please click on join please click on join please click on join ¿Remberto? ¿Me confirma si recibió la invitación, por favor? ¿Qué pasó? ¿No recibió la invitación? No, tengo un problema, creo que no me llegó. Ok, ahorita se le envío de nuevo, ahorita. Gracias. Ya, ya se le envío. Ok. There are some, but I think we need to buy some more. En la otra, son en any, ¿verdad? En la otra, porque dice, we don't have. Let's get. Ok, and let's get some. Y en la otra, donde dice, we don't, está en negativo, entonces es any. En la otra, en la A, me too, do you see any? Sí. En la next, it's some, ¿verdad? Porque es positiva. En la otra, en la A, it's some. No, no es any, ¿verdad? No, la otra sería, go, we don't need to buy any answer, si sería any. Sí, sí, yes, any. Y en la otra, bueno, hasta ahí termina, ¿verdad? Ahí termina. Sería any, porque dice que dijo que era negativo. Sí, sí, we don't. Sí, 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 sí. Entonces es, let's make a bit, a bit, a bit of a bit tomorrow morning. Ok, what do you need? Are there any eggs? Ok, uh, there are any? No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, porque mire, aquí está, don't. Any, any, any. And no, we don't need to buy any at the store. Any at the store. That's right. Just eggs and yogurt. Ah, very good. You have to read it. It's to do a... Okay. Vale, fíjense, ahora vamos a hacer una práctica. Ahorita, hasta ahorita han estado haciendo una práctica leyendo lo que yo les tenía, ¿verdad? Pero ahora mire lo que van a hacer. Fíjense bien. My God. Very good. Oh, my God. Okay. First, we are going to listen and we are going to practice pronunciation and intonation. I need you to pay attention to the purple bubble here. The purple bubble out of the stress. Then you go with, do we need any eggs? You go with, Do we need any eggs? Eggs. Eggs. We need some eggs. Egg. Notan la diferencia, ¿verdad? Sí. Do we need any eggs? En las burbujitas moradas, ahí es donde usted hace la mayor fuerza de voz. ¿Ok? Entonces, voy a reproducir el audio. Usted escucha, yo pauso y usted repite. ¿Estamos bien? Ok. Ok. Page 60, exercise 4, pronunciation. Sentence stress. Sentence stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Very good. Listen and repeat. Next. We need some eggs. Yes, we need some eggs. Yes, we need some eggs. We need some eggs. Very good. Very good. Do we need any lettuce? Do we need any lettuce? Lettuce. 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 Lechuga. Lettuce. Lettuce. Yes, very good. Lettuce. 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 Do we need any lettuce? No. We don't need any lettuce. No. We don't need any lettuce. Very good. Very good. Lo vamos a hacer de nuevo, ¿ok? Pero los necesito a todos. Todos vamos a repetir. Sentence stress. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? We need any eggs. Very good. Very good. Yes, we need some eggs. Yes, we need some eggs. Very good. Do we need any lettuce? Do we need any lettuce? Lettuce. Very good. Very good. Do we need any lettuce? No. We don't need any lettuce. No. No. Don't need any lettuce. Very good. Lo vamos a hacer la última vez, porque necesito que practiquen pronunciación entonación. Entonación. Vamos. Part A. Listen and practice. Notice the stressed words. Do we need any eggs? Do we need any eggs? Yes. We need some eggs. Yes. We need some eggs. We need some eggs. Do we need any lettuce? 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 No. We don't need any lettuce. No. We don't need any lettuce. Very good. Very good. We need some lettuce. Muy bien. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Miren, estamos acá en el supermercado y tenemos a shopping list. Vamos a ver qué es lo que vamos a comprar. Oranges. Let's repeat. Oranges. Tomatoes. 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 Celery. Celery. Potatoes. Potatoes. Onions. 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 Broccoli. Broccoli. Kiwis. 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 Apples. Apples. ¿Qué es esto? Oranges. Oranges. Here. Apples. Good. Here. Tomatoes. Tomatoes. Lettos. Here. Potatoes. Potatoes. Here. Tomatoes. Tomatoes. Here. Bananas. Bananas. Yes. Very good. Here. Kiwis. Kiwis. Here. Kiwis. Lemon. Lemons. Here. Celery. Celery. In here. Tarrot. 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 Onions. Onions. Onions in here. Broccoli. Collin. Beautiful. Very good. Broccoli. Y esta es la conversación modelo, pero ustedes la van a ir cambiando de acuerdo a lo que vayan a ir preguntando. Vamos a repetir. Do we need any oranges? Do we need any oranges? Yes. We need some oranges. Do we need any letters? Some orange. We need some oranges. Do we need any letters? Let's see. No. We don't need any letters. Let's see. No. No. We don't need any letters. Very good. Y a usted sigue practicando, ¿verdad? La pregunta, la respuesta. Estamos claros con lo que haremos, ¿sí? Yes. Muy bien. ¿Tienen la foto? Yes? Yes. En el grupo. Oh, my God. Very good. Ok. Let's go. Let's go. Vamos a ver. De nuevo, lo voy a cambiar de grupo. No. No. Yeah. Ok. Let's go. Please click on join. 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 A ver, Cecilia. Remberto. Ok. Ah. Ok. Vaya, practicamos. Pues, le voy a compartir la imagen. Vale. Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Vaya. ¿La vemos? Yes. Ok. Entonces, esto vamos a ensayar, ¿verdad? Vamos a ir intercambiando con estas palabras. Yes. ¿Quién comienza? Empiezo, Dama. Primero, Dama. Ok. ¿Do we need any onions? Yes. We need some onions. Do we need any tomatoes? Let's see. No. We don't need any tomatoes. Ok. Bien. Ahora, ahora, ¿se da Manuel? Comienza usted. ¿Do you need potatoes? Yes. We need some potatoes. I'm sorry. Do you need any potatoes? Ajá. Any, ¿cierto? Yes. I need some potatoes. Si le gusta pregunta, doña Rosario. Do we need any apples? Contesta, Dama Manuel. Let's see. No, we don't need any... ¿Qué dijo? ¿La palabra que dijo ahí? Ah, se me olvidó potatoes, creo que era. Any apples. 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 Ok, comienzo. Do we need any potatoes? Yes, we need some potatoes. Don Manuel, pregunte. Creo que aquí podemos hacer también una pregunta, o en vez de cambiar, o en vez de poner we, creo que también podemos poner he, o he, o he, o hay. Sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, buen idea. Si fuera she, ¿cómo sería entonces la pregunta? Does she? Does she, exacto, excelente. Does she need any... Let's see. Let's see. No. She don't need any... She don't. She doesn't. She doesn't. Very good. Okay, she doesn't need any... ¿Se me olvidó que dijo también? Orange. Oranges. Okay, me lo llevo hoy, me lo llevo. Estoy, listo. Yeah, very good. Nice practice. Very good. Mira, se nos fue toda la hora en practicar some any, pero muy bonita práctica. Los felicito, de verdad. Me alegra tanto que practiquen tan bonito. Ahí está su pie. Give me five. Very good. Okay, el día de mañana... Estamos intentando... Claro que sí, claro que sí. No me doy por vencida, hijo. No, claro que... Muy bien. El día de mañana... Muy bien. Vamos ya con el último tema de la sección cuatro, ¿verdad? Así es que toda la hora vamos a estar practicando con... Frequency Adverse. No se escucha. Vamos a expresar... No se escucha. Pues sí. Sí, sí. Sí, ok. El día de mañana vamos a estar practicando toda la hora. No, pues sí, quizás. Nosotros sí escuchamos. Sí, sí, escucha. Yo sí la escucho, teacher. Ahí se escucha. Creo que tiene el micrófono cerrado, tica. Pero sí escucho. Ok, ok. Vamos a estar entonces con Frequency Adverse. Mañana están preguntando la frecuencia de las actividades. Y vamos a estar haciendo esa práctica. Es el último tema de la sección cuatro. Porque recuerden que al final de esta semana debemos haber concluido secciones uno, dos, tres, cuatro. El examen de medio curso y haber iniciado la sección cinco. Porque esa vamos a ver el día lunes. Ok. Ok. El día lunes en la sección cinco. Y mañana... Always... Exacto. Y así es, Andrita. Muy bien. Always. Open. Sometimes. Ocasional. Very good. Never. Hardly ever. Very good. Yeah, very good. Muy bien. Sure. Yes. Teacher. Yes. Teacher. Dígame, señor Sestoni, dígame. Yo voy por la 4.9 y tengo problemas ahí. Estoy respondiéndola. Ajá. Pero, este, le he puesto mi oración y no me acepta. ¿Qué le hago es? ¿Para saber cuál es la oración que pide? Pregunta, ordena las palabras, las frases. Ok. Y entonces yo pongo en base de lo que yo... y no me acepta. 4.9. Vamos a ver, acá estamos. No. Scramble the sentences. Why each sentence in the correct order. ¿Se oye? Vamos a ver, está descargando. ¿Se oye? No se oye. Acá estamos, mire. Ah. Es que, ajá, ya tenemos aquí frequency adverbs. Mire, hardly ever. Sometimes y often. Lick, solo una consultita. En esa, en esa preguntita, en la número 2, como dentro de la, de la plataforma dice que el adjetivo, no. Sí, el adjetivo someting se puede utilizar al inicio, ¿verdad? O al final de la oración. Es una excepción, así es. Ajá, es una excepción. Pero acá en el ejercicio yo lo quise hacer con la excepción, pero no me lo pedí. No, no se lo, no, no se lo toman. Lo que sucede es que aquí en este ejercicio les están reforzando como la estructura completa, ¿verdad? No, ya. Pero ya en la plataforma les aclaran que hay una excepción, ¿verdad? Correcto. Pero, pero sí, aquí sí nos vamos a caer. Ok. ¿Verdad? Ajá, señor Seston, y esta era, ¿verdad? Esa era. Vale, ¿cuál es el problema acá? Cuéntenos. Es que según dice ahí, ordena la oración, ¿sí? Sí. Que dice ordena la oración, pero yo he estado ordenando la oración en base a todas estas palabras y no me la acepta. ¿Y cómo lo tiene? En base. Ajá. O sea, yo la hago en forma de que dice que ahí, este, durante, digamos, chucherías durante el trabajo, a menudo como, ¿sí? Ajá. Yo la hago en una posición que es, digo, en mi trabajo, lo hago después de mi trabajo, ¿sí? Y no me la acepta. Ok. El orden es, el orden es, el sujeto, después del sujeto va el frequency adverb, el adverbio de frecuencia, y después va el verbo. Después del verbo va el complemento. Sí. Ese es el orden. Aquí viene, mire. Así que hacerlo. Ajá. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. Ese es el orden que seguimos. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias que me mencionan los números de ejercicio y nos vamos corriendo a la plataforma. Ok, muy bien. Entonces, los dejo para que sigan trabajando en la plataforma y los espero el día de mañana. A la misma hora nos conectamos, ¿ok? ¿Qué pasa con la plataforma? Buen día, teacher. Ok, gracias a todos. Buen día. Buen día. Buen día.